Este estudio ha identificado un total de 50 ermitas situadas por toda la zona rural del municipio. Aborda aspectos fundamentales como la ubicación, el estado de conservación en el que se encuentran, el potencial interpretativo y pone de todo esto de cara a ponerlo en valor el patrimonio cultural, arquitectónico, etnográfico de todo el espacio. ¿Cuál es la finalidad de este estudio? Proceder a la señalización de todas las ermitas para poder elaborar una ruta de las ermitas rural similar a la que ya existe ahora mismo en la zona de Isla Plana. La ruta de las ermitas permitirá dar a conocer estos monumentos y su potencial interpretativo incorporando estos elementos a la oferta de turismo rural que realiza el Ayuntamiento de Cartagena y poniendo en el mapa estas pequeñas poblaciones donde se encuentran las ermitas. El objetivo de este estudio ha sido, principalmente, obtener un inventario completo de su ubicación dentro del municipio de Cartagena y, sobre todo, determinar el estado en el que se encuentran y su potencial interpretativo. Esto es particularmente relevante, ya que la mayoría de estos monumentos se sitúa en parajes rurales y muchos de ellos con una singularidad paisajística que contribuye a su promoción en los destinos turísticos. Desde la Concejalía de Turismo tenemos un compromiso inequívoco con el mundo rural y con la finalidad de preservar, promover e impulsar su patrimonio cultural y su valor patrimonial y turístico. Muchas gracias, buenos días y gracias por venir a los medios y a nuestra compañera de corporación. Yo voy a ser muy breve, pues he venido para acompañar y, sobre todo, agradecer a nuestra Concejal de Turismo el trabajo realizado en la difusión de nuestro patrimonio, porque el patrimonio que no se conoce no existe y, si lo que no existe, no se puede proteger. Esto es un ejemplo de colaboración entre dos concejalías que no se entienden la una sin la otra y, de nuevo, gracias porque este documento que has hecho es una herramienta valiosa para nosotros y también para todos los cartageneros y quienes nos visiten, porque de un plumazo pone la localización de todas las ermitas que tenemos y que, como ha dicho Beatriz, es una forma de contar nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.